¡Hola, Charles! ¿Germana? He vendido la casa. ¿Nuestra casa? No puedes cuidar de ti misma. Encontraré un trabajo. ¿Un trabajo? ¿Un trabajo de qué? ¡Lo sé! Estoy pensando en contratar a una mujer para que me ayude en casa. Quiero poner un anuncio, ya sabes. De acuerdo. Se busca criada. Soy Mott. Busco una mujer. Bueno, ¿qué cree que soy? Las cosas funcionan así. Estoy yo, luego los perros, luego las gallinas y después tú. ¿Quieres que me quede o no? Porque si no, me iré ahora mismo. ¿Quién te ha dicho que pintes cursiladas en las paredes? No son cursiladas, son pájaros. ¿Ha pintado usted esa gallinita, Alex? Sí, quería algo que le recordase sus días de felicidad. Me gustaría ver alguna de tus pinturas más grandes. Cinco dólares. Hecho. Aquí se puede encontrar a Mott Lewis vendiendo sus pinturas en la puerta de su pequeña casa, aquí en Marshalltown, Nueva Escocia. ¿Podría mirar a la cámara, señor Lewis? ¿Una sonrisa, quizás? Yo nunca pedí esto. Mi cara, en televisión, para que todos se rían de mí. Desde que llegaste a mi vida, no hay más que dolor. Eres mucho mejor que yo. Contigo tengo todo lo que quiero. Todo. Me invento mis diseños. Una ventana. Me encantan las ventanas. Un pájaro revoloteando. Siempre es diferente. Toda la vida ya está enmarcada. Y está justo ahí. Y está justo ahí. возьme un viento. Me encantan las notas.